¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Así es, muy muy felices! ¡Ay, ay, salamos! El día de hoy, estamos aquí en mi casa porque... Hemos visto una serie de videos en donde usan ramen para arreglar cosas. ¡Oh, my God! Para los que no los han visto, imagínense que se le rompe la mesa de aquí, así un cacho, ¿no? ¡Cacho de mármol! Entonces, lo que hace la gente con ramen, le proponen así, le hacen la forma, le lijan, de todo, le pintan y lo reparan. Lo lijan también y después lo pintan y dices, wow, aquí jamás pasó nada. Sí, como nosotros no tenemos algo roto, una mesa, un lavabo, nada de eso y no lo vamos a romper solo para averiguarlo, entonces... Lo que vamos a hacer es romper un bling. ¡No, Ana Karen! ¡No, lo que vamos a hacer es romper la ventana de Rafa! ¡Ya di! ¿Verdad? Oiga, vine a destruir mi casa. No, mira yo. Fueran aquí todos destrozando. Lo quito aquí y lo reparamos con ramen. Karen, eso es un premio único que no se puede conseguir otra vez. Una taza de baño no puedes volver a comprar, eso no se compra, eso no se compra, eso se gana. Hazte para allá. Karen, no puedes romper. Hazte para allá. Grábame, grábame. A ver, según tú. Karen, rompiste el control de la inexistente televisión que tengo aquí. Oigan, no esperen, ¿por qué vamos a usar un bling? Porque, pues como ustedes saben, estamos nominados. ¡Ay, sí es cierto! A los Kid Choice Awards México de este año. Al youtuber cómico favorito y a Instagram el favorito que es Rafa, hermano mío. El año pasado nos lo llevamos nosotros. Lesslie, 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 ahora se va a YouTube a Rafa. YouTube con bling solita. Aquí abajo en la cajita de descripción les vamos a dejar el link para que vayan a votar. Pueden votar todas las veces que quieran o también en Twitter pueden utilizar estos hashtags que están apareciendo en la pantalla para acumular votos y ganar estos bling. Bueno, pues no vamos a romper el bling entonces. No, no vamos a romper. Vamos a hacer una réplica. ¿A qué vine? Vamos a hacer una réplica. ¿A qué vine? Ay, me asusté. Los vecinos. Esta niña loca. ¿Qué? Dice que trae un pedido. ¿De qué pedido? Sí. Gracias. Su tiendita. Es la tiendita de Lesslie. Pero Lesslie vende cosas clandestinas. Ahí, así. Lesslie's clandestina store. Me vende cosas clandestinas. Es Lesslie's clandestina store. Uy, la vendedora. ¿Saben a qué me recuerda? ¿Te acuerdas de Resident Evil que había un vendedorcito? Got something that might interest you. ¿Sabes qué? Así debería de salir Lesslie con su abrigo. Bueno, entonces tenemos aquí ramen clandestino. Ahorita vamos a empezarlo a triturar a que quede en partes muy, muy pequeñas. Para eso necesitamos a nuestro confiable molcajete. ¿Qué es el molcajete? El molcajete es una piedra con otra piedra que sirve para moler maíz, moler chiles, cacao. Escríbanos en los comentarios en qué países utilizan esto y cómo se llama en su país. Aquí tenemos una especie muy extinta ya casi que hace cosas con el molcajete. Vengo del renacimiento. Tiene su amiguita que también viene del renacimiento. La otra se lo quiere comer así, pero no ha entendido que tiene que cocinarlo. La hermana mayor es la que le enseña cosas, pero en este caso parece tampoco saberlo. Están descubriendo apenas el ramen. Aparece de jugar con mi cámara. Oye, ¿con eso sí haces brazo? Sí. Para que ya te fortalezcas, Karencita. Te hace falta, ¿eh? Vean estos bracitos. Ahí están. Está más aguado, cuidado. Esta plastilina que tenemos aquí, que compramos en clandestinas, vamos a utilizarla para hacer el molde donde va a ir colocado el ramen. Eso solo está en la cabeza de Rafa, yo no tengo ni idea cómo va a hacer, solo me lo sabe. Oigan, siempre en todos los videos... Espero que hayas visto musas. En todos los videos hago axila. Voy a terminar con axilón otra vez. Voy a hacer esta parte del cuerpo, parece que será axila. Va a tener un axilón. Ahora viene esta parte. Vamos a reciclar esta bolsa que compré unas cosas por internet y me llevo aquí. Y es para que no se llene el blimp de plastilina porque si no quitársela, vamos a hacer todo eso. No, no, no puedes hacerlo tan rápido. Ay, niño. Sabes. No. O sea... Tú no sabes, Rafael. Tú no sabes, tú no eres una musa. Tú no eres musa, Rafa. Ay, yo podría hacer mejor un tutorial. Claro que no. Ya te dejaron solito porque Karen no está de acuerdo, ¿verdad? Cuando no estoy de acuerdo en eso no participo. Vean eso, loca. Ven acá. Yo te ayudo el hermano mío. ¿Dónde está Janine? ¿Dónde está Janine? ¡Nedley! ¿Dónde estás? Janine, te vas a morir. Es mi máquina de oxígeno, no es para que te estés jugando. Rafael, ¿nos puedes explicar por qué tienes una máquina de oxígeno en tu cuarto? Porque el oxígeno de esta ciudad ya de verdad está, o sea ni siquiera es oxígeno. Entonces dije, la utilizo cuando me despierto como media hora y cuando me duermo antes de dormirme, como una hora antes de dormirme y así me aseguro que mis pulmones reciben el oxígeno correcto y no estén con el aire contaminado. No te rías, el aire está muy contaminado. No puedo vivir así. Mejor hay que volver con el blimp, ¿no? Por favor. ¡Oigan, es que lo tienes que hacer! Deja en paz y mágínate. Recuerda que les dije que Rafa iba a ser el primero en llegar al manicomio. Esto cada vez se acerca cada vez más a que ese momento llegue a pasar. Ok, ahora lo que sigue es que vamos a cubrir el blimp con esto para poder hacer nuestro molde. Tenemos aquí que está recto y se va a poner aquí. Tiene que estar plana, no entiendes, no tiene sentido, Ana Karen. Para que agarre bien porque si no, no. ¡Espado! Ay, Ana Karen, ¡ayuda! Yo aquí. ¡Ayuda! Había olvidado que tan increíble era usar plastilina. Acabamos de enterarnos que la plastilina se iba a ser muy difícil quitar de aquí, entonces despegarla. Entonces le vamos a poner vaselina. Digo que yo lo hago y tú lo pegues. Apúrate. Sí. Siempre cuando hagan algo disfrútelo. No rápido, no lo disfrutes, apúrate. Si alguien les dice a eso, ¿qué tal? No, ahí sí, yo ahí. No, apúrate, Ana Karen. Ya que está todo engrasado el blimp, lo vamos a meter ahora sí a esto. Para que se pueda salir rápido ahorita que terminemos de hacer el molde. Pensé que esto sería más sencillo. Sí, creímos todos, pero no. Ahora llega el proceso de colocar esto en el congelador para que se ponga súper dura la plastilina. Muy loca. Oigan, quiero que vean este refrigerador. O sea... Es un congelador. Igual este congelador no tiene nada. Pues sí, porque no tengo cosas de congelador. Bueno, ya pasaron unos 15 minutos más o menos. Vamos a ver. Es una roca. Creo que no. ¿Estás malito? Está loquito. Como poquito. Esto es lo que nos va a ayudar a separar el molde. Exactamente a la mitad. Para poder rellenarlo. A ver, vamos a abrirlo. Ahí está. Ahí está. Pero llega el momento de ponerle ramen a esto. No es mucho, eh. Es una capa delgadita. Lo que hay que hacer es que con pegamento instantáneo lo tenemos que echar gotas. No se va a quedar pegado en la plastilina. No se va a quedar pegado en la plastilina. Hay una parte muy buena en el blimp que no sé si recuerdan, pero en la punta es como de cristal. Ay, yo ya no. Aquí está. Cubrí. ¿Ya lo cubriste? Ahorita le voy a dar razón a vos. No te lo cubres, Karin. Este pegamento, que es el pegamento instantáneo, nos está matando, o sea, de verdad siento todo el picor aquí en mi garganta de que estamos respirando. Y mis ojos. Dame tu máquina esa de oxígeno. Te voy a traerla. Sí, tráela, Lesslie. Ok, ¿quién pidió oxígeno? Yo, me está ardiendo durísimo. Oigan, y decían que... me estoy muriendo. Y decían que mi máquina era una exageración y ahorita todo el mundo ya la quiere usar. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Se recupera, pues es que es oxígeno puro. ¿Le suba? Súbela toda. Más, 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 más. Ayuda, necesito un job. Ahora sí, ya. Toma, Karin. ¿Qué le pasa? No reacciona. ¿Qué le pasa? No reacciona esta vuelta. Murió. Murió por tanto pegamento. Ya después de que hicimos quirúrgicamente lograr... Karin, no tienen idea. Karin está emocionada. Hicidla con esta cosa que estamos haciendo. Dice que podría hacerlo toda su vida y que es una artesana. Es que es increíble rezanar así, tanto detalle. Me encanta. Esto es lo que tenemos ahorita. No lo queremos voltear así porque se nos va a caer mucho que tenía acá. Entonces déjenos arreglarlo y ahorita te lo enseñamos. Bueno, ya después de hacerle unas reconstrucciones al blimp, así es como va, vean. Parece un pescado ahorita. Lo que tenemos que hacer ahora es lijarlo. Todo para que quede así super lisito, como el blimp de verdad. Y ya cuando lo pintemos no se vean como esas grietas y hoyos. Ok, les vamos a enseñar ya como quedó nuestro blimp. Y... ¡Wow! ¡No parece increíble! ¡Wow! No, no lo hemos pintado aún, pero ya está como lijado, ya tiene la forma, ya está todo. Ahora llegó el momento de pintar esto. ¡Preparen! Oigan, a ver, según estas monigotas llegó el momento musas y... ¡Momento musas! Monigota tú, a ver ven. ¿Listos? Hazlo. ¡Oh, my God! Vale, parece un cheto. Oigan, tenemos una situación. Ya lo pintamos, pero parece como un cheto, super deforme. Entonces estamos poniendo plastilina y estamos haciendo que se vea todo derechito, para que no se vea todo derrugado. Lesslie ya está enojada. ¿A quién se le ocurre hacer un blimp de ramen? Y no aceptan que se ve como un cheto. O sea, están despreciando nuestro trabajo de más de 8 horas. Tenemos un blimp, mitad ramen, mitad cobertura de plastilina. ¿Sabes qué pasó? No se va a ver del mismo color. No se va a ver del mismo color. Pero... No, pero ahorita lo arreglamos. Se los dije, ¿qué arreglas? ¿Qué vas a arreglar? Está lejos. ¿Qué vas a arreglar, hermano mío? Oh, sí, qué bonito. Este es el lado de plastilina que corregimos y este es el lado de ramen. A ver, no, vamos a hacer una encuesta, que voten. ¿Cuál es el que más les gusta? Nosotros tenemos dos opciones para ponerlo así. Voten, voten. Así en nuestro librero o así, dependiendo de lo que ustedes voten. Voten, voten. Ahora lo único que tengo es que personalizarlo así como está. Ahora vamos a poner las letras. Acaban de poner a la menos experta en letras. No. No, vas tú. Vas tú, Rafa. Vas tú. No, ya. No, que tú no lo vas a hacer. Karen, no me diste. Ya sé. Soy de esas que al final de la cartulina... La tenía una chiquititita así porque... ¿Qué cree que ponga? Pongan en los comentarios en este momento. Antes de que termine. Ya. Grábame solo a mí. No. Grábame solo a mí. ¡Que no! ¡Viene que eres solo con carotito! ¡No! Voy a decir algo. A ver, di a lo que quieras decir. Chicos, aprecien el pepe. El pepe award. El pepe award. Les pregunto el pepe award. Oye, sí está muy bonito, eh. El pepe award se gana con espero y esfuerzo. La academia se alegra en otorgar este pepe a la ganadora de este año, Karen Polinesia, por ser la más inqueen. No, bueno, muchas gracias por darme este inqueen. Ya también tengo mi color. Es increíble. So queen and queen. Queen and queen. Muchísimas gracias por este pepe, pero de verdad queremos estos blim de verdad. Sí. Recuerden que vayan a votar, les vamos a dejar los links aquí. Estamos nominados en dos categorías. Así. Así que vayan, vayan y voten, voten así como locos. Aquí les vamos a dejar el link y también están los hashtags que es los Polinesios, hashtag Rafa Polinesio y Kasea México. Así es que vayan a votar. ¡Multimos! Vayan a votar muchísimo. Y bueno, quiero agradecer a la academia de Airbnb. Quiero agradecer a todos los pepes. Bueno, y aquí empiezan los créditos y la despedida. Espero que les haya gustado mucho este video. Si pasen mucho, mucho amor por los nuevos pepes. Si les encanta, denle like. Denle mucho, mucho amor y nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios. ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!